Las palmeras, al estilo de los goles de Cucuy, suenan así. Y mira, ahí vas. Por hoy, por hoy, se fue, por hoy, por hoy, por hoy, por hoy, a Paloma. Paloma, porque te vas, huyendo a la gavirá. Paloma, porque te vas, huyendo a la gavirá, Paloma. ¡Omán! 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 Yo tenía una palomita y me lo he dicho para tomar ¡Omán! En el día de la vida sonido, se le han oscrito a regresar ¡Omán! 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 En el día del día de la vida se quiten laには ¡Eñigo es rico el sol y se nos quiso regresar! ¡Omán! 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 ¡Buen colomba en Paloma! ¡Buen colomba en Paloma! ¡Buen colomba en Paloma! ¡Vamos! 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 Maravito salga a las maravito salga a los espales que nos hacen sufrir para estar en esa perra que hay un fuego de la tierra que va a partir a la revista en la silla que va a partir a la revista en la silla que va a partir a la revista en la silla que va a partir a la revista en la silla tu y yo amor sincero eterno pero duro lo que pone tierra en el desierto y me lastimaste sin piedad ahora yo te cuido lo que son Eres mentirosa, presionada, por eso venimos Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al izquierdo Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso nada he hecho así 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 ¡Ale, Ortega! La melodía que te va a gustar La melodía que te va a gustar ¡Ale, Ortega! La melodía que te va a gustar ¡Ale, Ortega! ¡Bueno, Ortega! ¿Cómo le estás gozando? ¡Ale, Ortega!